Lo bueno se ve cuando la cultura vive y se expresa en cada rincón de nuestra tierra, en nuestra gente y en nuestras raíces. Y ahora, vamos un paso más allá. Trabajando en equipo, la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Santo Tomás se unen para crear el Centro de la Cultura, Artes y Tradiciones, un escenario para fortalecer nuestra convivencia y seguridad. Este proyecto es nuestro compromiso con la historia, con nuestras tradiciones y con las futuras generaciones. Aquí, en Santo Tomás, estamos construyendo algo especial. Son 15.000 metros cuadrados que, gracias a una inversión de 1.812 millones, serán el corazón de nuestra cultura. Un lugar donde nuestros niños, jóvenes y artistas podrán dar rienda suelta a su creatividad. Aquí, el Carnaval Intermunicipal y Departamental de Santo Tomás tiene su hogar. Y además de enriquecer nuestra cultura, también atraerá a visitantes de todo el país, fortaleciendo el turismo e impulsando nuestra economía. Hoy, con este proyecto, al tiempo que construimos ciudadanía y desarrollamos tejido social, fortalecemos el turismo y procesos culturales y sociales, creando un futuro lleno de oportunidades, celebrando nuestras tradiciones. Atlántico para la gente, gobernación del Atlántico.